Según el informe sobre el estado de la tecnología en Europa, capitales como la de Madrid y también Barcelona están entre las ciudades más importantes de toda Europa en cuanto a desarrollo tecnológico. En este informe, realmente interesante, también se desprende que España es una de las primeras potencias en lo que concierne a creación de startups y también en lo que se refiere a habilidades tecnológicas. Es realmente fantástico hablar de estos datos y, sobre todo hoy, compartirlos con Emilio Rodríguez, que lo tenemos de nuevo en Clave de Tecnología. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Emilio Rodríguez es ingeniero de telecomunicaciones, pero también se encarga de asesorar, de dar ese acompañamiento a empresarios, profesionales de cualquier tipo, para que apliquen de forma correcta y exhaustiva las nuevas tecnologías en su vida, en su profesión, como coaching tecnológico. Por un lado, que las descubran, porque eso ya es muy importante. Descubrir lo que existe ya es el primer paso. Sí, cierto. Porque luego, cuando descubres eso, se te ilumina la mente y dices... Y el camino, ¿no? Claro, dices, caramba, esto yo lo podría aplicar en mi empresa o en mi organización. Y a veces lo que nos pasa es eso, que no hacemos cosas porque no sabemos que eso es tan fácil de hacer o que no existe, o simplemente es que ni se nos ha ocurrido que se podía hacer eso. Pero alguna cosa será que hacemos bien, porque veías que estos datos que ahora comentaba de este informe sobre el estado de la tecnología en Europa, que se acaba de publicar, da datos buenísimos de España. Creo que estamos en el quinto lugar de los países europeos en el uso de las TIC, en la aplicación y creación de las startups, por eso esas empresas de sello propiamente tecnológico. Eso es muy bueno, Emilio. Sí, sí. De hecho, también creo que a nivel de comunicaciones, fijaros, si en cualquier ciudad que nos estéis escuchando, si estáis aquí en el país, veréis que la fibra óptica está llegando a cantidad de ciudades. Eso posibilita cantidad de opciones a las personas, que antes a lo mejor teníamos que tirar de una ADSL de 2 megas, de 4 megas, y nos limitaba a veces en una empresa que hubiera las posibilidades de transmitir cualquier cosa en directo. Por la rapidez, los datos, el trabajo. Ahora el trabajo en la nube, por ejemplo, el poder tener una capacidad de 100 megas de bajada, o de 300 o de 50 megas de bajada y de subida, es algo que ayuda a cantidad a las empresas y a las organizaciones. A mí te he de decir que este informe me ha encantado, los datos que desprende, porque además añade que en España son ya más de 260.000 desarrolladores profesionales del ámbito de las TIC. Muchos de ellos vinculados, que eso también me ha encantado, porque hablamos mucho en el programa, de realidad virtual, realidad aumentada, el desarrollo de apps, aplicaciones. Claro, es que de hecho las apps, estaba viendo una estadística de la cantidad de apps que hay, creo que el Google Play está sobre los 2.200.000 apps. ¿2.200.000? Sí, sí, sí. Y de hecho también, como decías del informe este de nuestro país, de la evolución, también aquí estamos en el quinto, del Solastik, pero a nivel de smartphones, somos el número uno mundial de número de smartphones por habitante. El teléfono inteligente, o sea que ya casi no queda casi nadie sin él. De hecho superamos a países de Asia que eran hasta ahora los punteros en toda esta tecnología. Sorprende por eso, ¿eh? Sí, sí. Y dinos una cosa, tú como coaching tecnológico, con esos talleres, conferencias, esos cursos que das, ¿realmente sacamos todo el partido que tiene nuestro smartphone? Porque tiene un potencial que yo cada día te decía, Emilie, que lo descubro. Mira, por ejemplo, hoy estamos grabando vídeos. Estamos grabando en vídeos, saludamos a todos los que nos estén viendo. Yo creo que no, que no, a ver, el tema es que hay tantas cosas, evoluciona tan rápido. Yo como técnico, que soy aficionado a todo esto y disfruto, y para mí ya es algo que dices, ostras, Facebook ya ha sacado una transmisión en directo llamada Facebook Live, lo ha popularizado, lo ha sacado YouTube, lo saca Periscope, Instagram lo ha sacado también, y dices, bueno, esto llega a alguien que le gusta la tecnología o que lo ve como algo que tiene que estar, puede pensar que dices, caramba, es que esto es un no parar. Lo que pasa que yo intento en mis clases, en mis formaciones, que lo vean no como un problema, sino como una gran oportunidad. Esto ha permitido una gran democratización de toda la tecnología hacia las personas. Cualquiera que estemos donde estemos, podemos llegar hasta el último lugar del planeta y nos pueden ver, nos pueden comprar. Es que es increíble y es genial el potencial que tienen. De hecho, ahora estamos hablando y nos hemos conocido, tal vez hace 15 años hubiera sido mucho más difícil que hubiéramos llegado a contactar. Es verdad. Pues esto da unas posibilidades enormes. Y lo que intento es que la gente se dé cuenta de todo esto. Claro, además estaba pensando, esto que has dicho tú de conocernos, hoy en día, en muchas ocasiones te conoces antes virtualmente. Totalmente. Y posteriormente te conoces presencialmente, o sea, físicamente. Es el caso de Mili Rodríguez y Servidora, que teníamos un vínculo en las redes, redes sociales. De hecho, mira, también comentando estadísticas con las que van llegando. Mirad, hay otra estadística que dice, por ejemplo, una red social que está a tope, o servicio de mensajería, Whatsapp, a nivel mundial somos los cuartos. A nivel mundial, y dices, ostras, ¿quién estará delante? ¿Estará otro país europeo? No, no, delante está Singapur, Hong Kong y Sudáfrica. Y luego vamos nosotros. Es curioso, ¿no? Es decir, yo voy a las clases y pregunto, ¿quién tiene, yo que sé, Instagram? ¿Quién tiene Facebook? ¿Quién tiene Twitter? Y siempre hay alguien que tal vez no te levante la mano. Pero Whatsapp, todos. El servicio de mensajería instantánea. Total, total. Y de hecho, creo que los españoles son los europeos que más utilizamos las redes sociales. Sea por el carácter latino, sea porque nos gusta charlar, sea porque tenemos muchos smartphones. Entonces, todo esto, si yo soy una empresa, me tengo que dar cuenta para poderla aprovechar. Claro, claro. Y estar presente en esas redes sociales que mis potenciales clientes me van a ver, me van a seguir y, por tanto, tal vez me puedan comprar. El grado de conocimiento que tenemos a nivel general, Emili, de redes sociales es quizás el más compartido porque, bueno, porque ahí es donde pones tu conocimiento, tus gustos. Hay una cosa que se llama la brecha digital, ¿no? La brecha digital en un primer momento, hace unos años, se establecía de la gente que tenía conexión a internet y la que no tenía. Pero en este caso, está pasando que hay una segunda brecha digital. Es decir, todos ya tenemos conexión a internet. De hecho, somos el país que más smartphones tiene, que más datos… De hecho, el 85% del tráfico que va a las webs es desde móvil. Ajá. Por lo tanto, si tenemos una web y no se ve bien en el móvil, ¡eh! ¡Alarma! Claro, claro. Pues, si sabemos todo esto, hemos de tener en cuenta todas estas opciones para intentar modificarlas y intentar arreglarlas. Sobre todo para intentar sacar beneficio del ámbito que sea, ¿eh? Repetimos, del ámbito profesional que sea, personal. Claro. Por lo tanto, las personas cuando vienen a un taller o yo las encuentro, pues te vienen con sus sueños, sus ilusiones, y a lo mejor vienen desde un mundo 1.0 que han hecho algo toda la vida así y simplemente lo que se ha de hacer es decir, bueno, tú has hecho esto así, te funciona o te funcionaba. O sea, pues lo que no han cambiado son las emociones de la gente, los sentimientos, lo que transmitimos, la sonrisa… Pues simplemente lo que hemos de transportarla al sistema… Si ahora la gente está en los móviles, en los trenes con los móviles, mirando o en la sala de espera, pues lo que hemos de hacer es salir por ahí. Y las emociones, por ejemplo, las transmitimos con nuestros emoticonos. Por ejemplo. Por ejemplo. O de muchas otras formas. Totalmente. Es un poco adaptarse a los cambios y adaptarse a toda la cantidad de cosas buenas que nos dan las nuevas tecnologías. Es algo que siempre ha pasado en la historia. Cuando vino una revolución, tal vez en la primera revolución industrial, también dejaron, uy, van a cambiar, no a haber trabajo, las máquinas van a hacer esto… Pero luego aparecen nuevas necesidades, nuevas maneras de consumir todo eso que necesitamos y aparecen nuevas profesiones. Vamos a ir acabando de forma práctica, aprovechando tu presencia en el programa como coaching tecnológico. Por una parte, ¿cuál es, en este momento, Emili, el taller, el curso que más te están demandando por parte de entidades con las que trabajas? Ayuntamientos, por ejemplo, demás para sus trabajadores. ¿Qué es lo que te piden más? ¿El uso de redes o el desarrollo de apps? Actualmente, claro. ¿Qué pasa? Que en las redes sociales ha habido una explosión. Entonces nos encontramos que muchas… Todas las personas las utilizamos a nivel personal, pero nos falta cómo lo debemos utilizar como una empresa. Sí, exacto. ¿Cómo nos debemos de comunicar? Pues a partir de ahí, pues imagínate el Facebook, el WhatsApp como negocios, el YouTube, el Twitter, el email marketing y luego temas variados. Como por ejemplo, quiero tener presencia en Internet, de qué manera comunico lo que yo sé hacer y luego lo transmito en un formato tipo WordPress, tipo un e-commerce… O sea, sería otro tema amplio, el saberle sacar partido. Que da para mucho. Da para otra charla, tranquilamente. Por supuesto. Exacto. Un dicho que me parece que es de Albert Einstein, que si siempre hacemos lo mismo, los resultados siempre serán iguales. Cierto. Por lo tanto, hemos de hacer cosas diferentes para que los resultados sean distintos. Y también digo una cosa, si no probamos, no vamos a saber si funciona. Vamos a probar, vamos a salir de nuestra zona de confort, de lo que hacemos siempre y vamos a experimentar. Y eso es totalmente necesario en ese paso, en esa frontera entre el offline y el online. Total. No tener miedo. Exacto. Probar. Pero probar siempre bien asesorados, en este caso con profesionales. Claro. Tú te dedicas a eso, asesorar, acompañar. Pero lo ideal es poder también adquirir esas competencias para ser autónomo. Claro. Y poder tener la facilidad de cuando yo quiera poder transmitir sin necesidad que alguien, tener a alguien siempre al lado, ¿no? Sino que adquirir esas competencias. Y no tener miedo al cambio. Exacto. Que tú lo decías y lo volvemos a decir, que en este programa también nos hacemos eco. Emily, que se nos pasa el tiempo volando contigo. Ay, ay, ay. Gracias por haber estado aquí en nuestro programa. Gracias a vosotros. Es un placer. Y de lo que salga. Y de lo que salga. Claro que sí. Y seguimos en contacto, seguro. Muy bien. Seguimos conectados. Muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.